Son productos que tienen tecnología, que a mí me interesa mucho que tengan la arquitectura, tienen que tener mucha tecnología. Con las temperaturas que hay aquí en el norte del país, pues también son muy eficientes. Diferente tipo de proyectos, como en hoteles, que prácticamente todo el interior es de panel de yeso, para que no tenga peso, para que sea más rápido, por sistemas. Siempre me han tratado muy bien, estoy muy agradecido por varias razones. He trabajado muy a gusto, me gusta que sea una empresa mexicana, que trabajan con tecnología, que trabajan con gente del país, que pagan impuestos aquí. Pues hay una ventaja en velocidad, en ecología, en peso, en rapidez. Son empresas que producen en México, que investigan en México, que invierten en México, que gastan en México. ¿Por qué comprarle al extranjero si hacemos las cosas bien aquí también? Es lo que la gente tiene que entender, no porque la marca sea en inglés, va a ser mejor. Los retos que yo creo que la arquitectura afronta hoy en día es un poco pensar en la ciudad, pensar en el usuario, pensar en la ecología, pensar en la tecnología, pensar en hacer edificios para la ciudad, para hacerlos en conjunto, que tenga que ver el lugar, que tenga que ver la tecnología del lugar, la época en la que vivimos, etcétera, más que en hacer iconos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!